Fortalecen Alianza Nacional al firmar Convenio de Colaboración Estatal CCME y BBVA. Con ellos se suman beneficios financieros para los integrantes del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Sonora. En busca de apoyar con soluciones y productos financieros a MIPIMES lideradas por mujeres pertenecientes al CCME, BBVA, México y el organismo reafirmaron un acuerdo de colaboración para facilitar a las más de 60 mil asociadas en el país más de mil millones de pesos en créditos. A partir de ya, prácticamente lo comentaba, se firmó el convenio a nivel nacional. Ahorita ya estamos firmando los convenios de una manera estatal y local, pero prácticamente el convenio ya está prácticamente abierto. De hecho, es una tasa preferencial para todas las personas que vengan prácticamente, que nos demuestren que están parte del convenio y sobre todo el seguimiento, porque como se los comentaba, cada empresa tiene necesidades diferentes. Entonces se hace un estudio con base a la empresa, al giro, y ya a partir de ahí van los productos especificados para las empresas. De manera local, se hizo el reforzamiento en Cajeme, con la presidenta estatal del CCME, Mario Eugenia García Ruiz, Miriam Padilla López, secretaria ejecutiva a nivel estado del CCME, y Guadalupe Lisette Corral Sánchez, directora del Centro PYME Sonora Sur de BBVA México. Como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, es un paso muy importante de que BBVA y CCME hayan firmado este convenio a nivel nacional, y hoy lo hicimos a nivel estatal, lo que me llena de gusto, satisfacción. Lo felicito, lo agradezco a la presidenta nacional, Norma Ramírez, quien ha logrado este convenio de colaboración, y pues aquí a Lisette, que tengo tanto tiempo de conocerla también, y me da mucho gusto que esta atención personalizada que yo conozco ahora se dé para cualquiera que sea parte del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y Aliados. También dijo que como este, detonarán la formalización de las emprendedoras y el crecimiento de empresarias, que es necesario para la profesionalización. Esta alianza toma la experiencia tanto del Consejo como del banco, por el lado financiero para otorgar las herramientas necesarias, y por el lado del gremio la vinculación, mentorías y capacitaciones, para detonar el desarrollo de cada empresa y emprendimiento personal. Si empoderas a una mujer, empoderas a muchas familias.